El Gabinete de Seguridad declaró estado de emergencia en los centros penales del país. La decisión se tomó luego de que se obtuviera información que aún hay señal de telefonía al interior de algunos centros penales y que privados de libertad continúan dando órdenes desde los recintos penitenciarios. Hay señal en centros penales, hay señal de teléfono y es algo que se va a corregir. Aún faltan centros que hay que certificar que no se hizo en la administración anterior y esto va a cambiar desde este momento que salgamos de esta reunión. Este viernes 21, autoridades de seguridad sostuvieron una reunión con representantes de las diferentes compañías telefónicas, a quienes se les ordenó restringir las señales de telefonía e internet en las próximas 72 horas dentro de los centros penales. Este día nos reunimos con los operadores de telefonía e internet en el país, con las empresas autorizadas para hacerlo. Como parte de estas medidas, cientos de reos han sido trasladados a diferentes centros penales. Las visitas y las llamadas de los reos han sido suspendidas. En los últimos dos meses, los reos recibían hasta 100 dólares para realizar llamadas al exterior, según dijo el viceministro de Seguridad, Osiris Luna. El problema ha sido grave, definitivamente, y por eso tanto el presidente como el ministro de Seguridad han tomado cartas sobre el asunto. Nosotros este día hemos ejecutado una orden de trasladar a más de mil privados de libertad de diferentes centros penitenciarios para que se corte ya la orden desde adentro del penal hacia el exterior, evitar manuscritos, mejores controles de seguridad. Y es que debemos de ser enfáticos. Primero está la seguridad pública de todos los salvadoreños. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dijo también que como parte de estas acciones, en las próximas horas se reunirán con los alcaldes de los 12 municipios donde se ha implementado el Plan Control Territorial, que se puso en marcha a las cero horas del pasado 20 de junio. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Gracias.